Esa noche, la banda de Rekord se caracteriza por hacer los sueños realidad de gente. Nunca pierden la oportunidad de cantar con la madre de todas las bandas de la banda de Rekord. Y esa noche, vamos a construir el sueño de un copa que viene aquí a cantar con nosotros. Viene a cantar a todos ustedes, su público también. Y deseándoles toda la suerte del público por ahí, su grupo y a él. En esa copa, viene a cantar con nosotros, el grupo Chato. ¡Dónde es el grupo Chato! Por la vista del grupo Mata MP. ¡Dónde está el grito de toda la gente de Flor de Dó! El escenario es suyo, viejo. Muchas gracias, muchas gracias. Un palomazo con la bandona. ¡Jálense, viejones! ¡Vamonos, gracias, compadre! ¡Y ahí nomás a que se acuerda chiquitita! ¡Y ahí nomás a que se acuerda chiquitita! ¡Y aquí a hacer con macho! ¡Y ahí nomás a que se acuerda! ¡Y ahí nomás a que se acuerda! Pero es otro amanecer, otro brazo, otra piel Pero es otro amor Por todo me entregué De mi vida a mí salí de estroa Es un maravilloso Con tu amor me quito que Te olvidaré Te olvidaré Por esa cruz que no te miento Vas a sufrir y vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos versos que nos dimos Y volverás a mi lugar Onde tú y yo nos conocimos Y eso es el compachata Ese grito de todas las mujeres en esta noche Seguirás, te acordarás, te acordarás Y eso es el compachata Y eso es el compachata Yo te ativoqué, yo te ativoqué Tú hagas la cruz sobre mi vida ¿Quién hizo falta? Te olvidaré, te olvidaré Por esta cruz que no te viento ¡Rudyce! ¡Mó bonito acá, Gloria! Y volverás a mi lugar donde tú y yo nos conocimos Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás